Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos ya que la selección de Panamá se enfrenta a El Salvador Crack, dejo ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que la selección de El Salvador vencerá a Panamá Amigo, comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o desde qué país es que apoyas a la selección de Panamá o a la selección de El Salvador Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video Crack, si lo que quieres es ver este partido gratis y además totalmente en vivo Te recomiendo que me regales un minuto de tu tiempo, que te quedes hasta el final de este video Que vayas dejando tu buen like, que te suscribas a este canal, que actives la campanita de notificación Y es que como sabemos en algunas ciudades no será transmitido por lo que si no te lo quieres perder Suscríbete a este canal, activa la campanita y deja tu buen like Y bueno amigos, damos inicio a las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 Y en esta ocasión amigos, la selección de Panamá buscará aprovechar su localea cuando recibe en cancha del estadio Romel Fernández a la selección de El Salvador La selección de Panamá se encuentra en la cuarta posición de la tabla general, mientras que El Salvador se encuentra en la séptima Amigos, Panamá viene de vencer 3 a 2 la jornada pasada a Honduras, mientras que la selección salvadoreña viene de empatar a 1 Amigos, ambas selecciones si quieren Mundial tendrán que ganar el día de hoy, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante Y bueno cracks, el partido entre Panamá y El Salvador, lo podrá seguir por la señal en vivo de En El Salvador, se verá por el canal 4 Deportes Crack, si tú eres de Estados Unidos y no cuentas con ninguno de estos canales, no te preocupes Puedes buscarlo en la página o la aplicación de tu DN o de Azteca Deportes, ya que lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo Cracks, hemos llegado al final de este video, espero que este video les haya gustado, les haya servido Y si fue así no olviden regalarme un buen like y sin más que agregar amigos, nos vemos para un próximo video